La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, hizo una exposición a la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, sobre cómo transformar la matriz productiva y exportadora del país, para dar mayor valor agregado a nuestros productos e incrementar la canasta exportadora de Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES, y Michael Hill, presidente de UPANIC, hablaron sobre esta exposición. Acabamos de tener una reunión con Juan Sebastián Chamorro, don Federico Sacasa, que son representantes de FUNIDES, en el cual estamos hablando sobre el tema de la presentación, el estudio que ellos hicieron en base a lo que es el estudio para lo que es la transformación de los productos agropecuarios y todo el sector productivo de Nicaragua. Es interesante lo que vimos, vimos 20 productos que podemos comenzar a trabajar en la transformación de ellos y crear mayor valor agregado a los productos que estamos exportando como materia prima, por un lado. Pero también en esta transformación vas a crear más empleo, vas a crear mayores ingresos debido a las exportaciones de estos productos ya terminados, en el cual beneficia a la economía para un mayor crecimiento sostenible en el país. La idea es que no solo trabajemos en estos 20 productos, sino que estamos trabajando en muchos otros productos que no estamos trabajando ahorita y ver cómo a un corto o mediano plazo la matriz de exportación de Nicaragua cambie de productos como materia prima a productos ya terminados con mayor valor agregado. Sí, aquí tuvimos una sesión de trabajo entre FUNIDES y FUNIDES en el cual discutimos sobre la importancia de introducir en la cadastra de exportación nuevos productos. FUNIDES y FUNIDES ha venido presentando en diversos foros una propuesta de diversificación de nuestra cadastra de importadoras de 118 productos y estuvimos criticando de los productos agropecuarios que pueden ser potencializados en un futuro con una estrategia de diversificación. Hablamos de varios productos que ya están de alguna manera en el camino rápido hacia parte de las exportaciones del país. ¿Y esto cómo podría hacerse? ¿Con financiamiento? Bueno, esos son los temas que tratamos, el tema del financiamiento, el tema de la tecnología, el tema de encontrar fuentes de financiamiento que estén dispuestos a entrarle a este tipo de proyectos. ¿Y cuáles serían estos productos? Bueno, hablamos de prácticamente productos ya transformados. Hablamos de productos vegetales, hagamos de un número de productos agrícolas que tienen mucho potencial de poder hacerse en el país. Se habló de riego también, la importancia que tendría la inclusión de nuevas áreas que en el verano están totalmente desaprovechadas y que para llegar a estas tasas de crecimiento mayores de la economía se debería necesariamente utilizar esta capacidad instalada ociosa que está durante la época séptica. Pero hay aceptación en el sector agrícola. Sí, claro, claro. Yo creo que hay concordancia en todo lo que se ha hablado. Creo que existe la necesidad de parte del gremio de buscar soluciones a que este tipo de modernización se dé. La conversación se giró alrededor de barreras que actualmente existen que podrían ayudar a potencializar este crecimiento más acelerador del sector. Por ejemplo, si vos simplemente podés hacer que se dé el riego de manera eficiente y barata en Occidente, estarías produciendo dos cosechas de maní, por ejemplo. Entonces, estarías una puerta a la economía de este producto tan importante de manera sistemática en el país y esto aceleraría las tasas de crecimiento. Entonces, estamos hablando de miles de detalles que podrían incorporarse a estas dos aportes. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano, Sevilla.